Hola, bienvenidos a Creando tu Web. En este nuevo videotutorial vamos a aprender ya, vamos a poner en práctica la materia que hemos aprendido en los anteriores. Y bueno, vamos a crear nuestra primera página web, un enlace, vamos a poner nuestros párrafos, y bueno, vamos a hablar de la hoja de estilos, y crear una. Y bueno, Feliz Navidad, que eso si no haces, pues hemos olvidado decirlo al final del video. Así que Feliz Navidad, Felices Fiestas, y para los que me estén viendo este video, pues imagínate, el 13 de mayo, por ejemplo, el 28 de enero, lo que sea, Feliz Día. Bueno, pero bueno, que quede y que conste que yo os felicité, que yo os felicité, ¿vale? Que después a lo mejor quedo como malo de que soy el único de YouTube que no felicito, y no. Felices fiestas, ¿vale? Un saludo. Que si nosotros, uff, que era yo. Y bueno, una vez dicho todo este discursillo sentimental, dramático, por así decirlo, bueno, pues lo exponemos ya con el videotutorial. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear en, aquí, y vamos al signo más, para abrir la carpeta, web de ejemplo local, y en web de ejemplo vamos a darle clic derecho, vamos a ir a la sección new, y crowdfile. Le vamos a la primera, en general, en general, a blanca, HTML page, página HTML en blanco, y la vamos a llamar index.html. ¿Y por qué? Porque todas esas páginas web tienen primero un nombre, un dominio, por así decirlo, en este caso, en la mía sería clandotubeb.blogspot.com. Pero después tienen varias secciones. Como veis, si me voy a la primera entrada del blog, aquí ya se pone algo más, como etiquetas, como secciones distintas. Y claro, pero entonces qué raro poder pensar, ¿y por qué la página principal no tiene una etiqueta? Si la tiene, lo que pasa es que se acordó en que en el lenguaje, en este lenguaje, por así decirlo, no se pone esa etiqueta y esa etiqueta, pero esa etiqueta sí nos llama index.html. Ya veis que pongo al final barra index.html en la primera página de una web y que va perfectamente. Así que, como esta va a ser la página principal, la portada, por así decirlo, de nuestra web, la vamos a llamar index. La vamos a abrir con dos clics y vemos que ya nos da una pequeña plantillita. Pero bueno, hay algo raro, ¿no? porque si os fijáis, que arriba hay algo más que el código, bueno, que la etiqueta.html. Pero bueno, ¿sabéis qué es esto? Pues es una forma de que comunica el, bueno, la página web al navegador, el Firefox, el Opera, Explorer, que comunica el tipo de lenguaje.html para que no haya líos y se entienda perfectamente. En este caso, utilizamos nosotros el 4.0. No, no muy moderno, pero bueno, está muy bien. ¿Vale? Que no haya quejas después de lenguaje. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner entre head and head, ya veis que nos dan las etiquetas title, vamos a escribir nuestro título, que sería algo distinto a index. No es lo mismo que el index. El index es el apartado de la página web. El nombre que nos mandan a poner a crear un documento en blanco, un documento.html. Ese sería el index. El nombre que le damos. ¿No? La sección que es. Pero el nombre de la web no es este. El título. No, no es este. Este es un texto que se escribe. Pero el nombre de la web es este. Lo que aparece fuera de la página web, que aparece solo en el navegador. Tú aquí arriba es el navegador. Y en este caso es un nombre quedando tu web. El título. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, página de ejemplo de TW. Eh, pues aquí yo. Página de ejemplo de TW. Página de ejemplo de CTV. Página de ejemplo de quedando tu web. Y bueno, ahora vamos a poner entre bols las etiquetas P, que sería la etiqueta de párrafo. Y bueno, yo cuando diga la etiqueta P o la etiqueta G, se va a dar por... no, por... por... es decir, por sobreentendido, que va a ser la etiqueta de abrir. La va a ir siempre entre los dos picos. No digo nada. Y después cuando diga, pues cerramos la etiqueta P, se entiende que hay que ponerla lavada. ¿Vale? Que no haya después malentendido, es de que yo no entiendo esto y yo no entiendo lo otro. ¿Vale? Así que, es para abreviar, para no decirlo. Le ponemos la etiqueta P, P, pico. No. Ponemos la etiqueta P. Y bueno, este... el sitio que me le quita es un buen programa. Porque, por ejemplo, tiene esta facultad. Que pone la etiqueta de inicio, la P en este caso. Le das a Enter. Y en alguna etiqueta se te pone la de cerrada L. Le da el párrafo y te funciona. Así que es la poner la etiqueta de inicio, la etiqueta P. Darle al espacio. Y ya nos pone la de cerrada. Y bueno, ahora aquí ya escribimos el texto. Bienvenidos a mi web. Pronto estará lista. Ok. No quiero escribir muy rápido, que si no, me quedo cometer falta fotografía y demás. Y puf. Y bueno, podemos escribir otro párrafo. De la misma manera. La etiqueta P, espacio. Que bueno, que no os olvidéis nunca que se hicieran las etiquetas con Navarra. Nunca os olvidéis de eso. Y bueno, aquí podemos poner página creada gracias a CTVW. Y bueno, aquí abajo en Probi podemos ver cómo nos quedó la página. Y ya vemos que está aquí index.html, la sección, por así decirlo, de la página web. El título de la página web, aquí, página de ejemplo de CTVW. Y bueno, el cuerpo. Vale. Y bueno, ahora vamos a crear nuestro enlace. Y para ello yo le voy a explicar un blog de notas. Y bueno, las etiquetas de enlace son estas. A, la etiqueta A. Pero así de por sí sola no vale para nada. Hay que meterle unos adornos dentro de la primera etiqueta A. Y para ello, los adornos serían hred igual, entre comillas, se pone la ruta. Y bueno, esto ya sería una dirección. Esto sí que sería una etiqueta de dirección, una etiqueta de enlace a una página web. Y completa. Vale. Sería la etiqueta A, pero al principio hay unos pequeños detalles que hay que prendérselos. Hred igual, la ruta de dirección URL, entre comillas. Ok. Sería aquí donde pone la palabra ruta. HTTP, dos puntos doble barra, tres, doble, punto, bla, 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 bla. Y bueno, con esta etiqueta nada más, ponemos, eh, ¿qué pasa? Que, bueno, que se nos va a abrir la ventana, bueno, la ventana, la ruta, la pongamos en la misma página web. Que en la misma ventana que nos está en nuestra página web. Y claro, se puede tener problemas. Y para ello, lo que hay que hacer es adornarla un poquito más. Aquí, después de ruta, un espacio, y ponemos target, igual, y entre comillas, ponemos barra baja, blanca. Así es, de esta forma, se abriría, de la primera, se abriría una página web, bueno, la misma ventana que la nuestra. Y de la segunda forma, en una externa. Dando mi opinión, yo creo que las páginas web, las secciones de nuestra web, que vayan a abrir, yo creo que se deberían abrir en la misma página web. Eh, no. En la misma ventana, tiene sentido. Y, pero, en direcciones ajenas, pues yo creo que habría que abrirnos una ventana distinta, para no perder toda la información de la anterior. Pero bueno, no se va por gustos. Y bueno, una vez sabido esto, vamos a ponerlo en práctica. Y para ello, ponemos aquí, la etiqueta A, y la etiqueta A, y bueno, y ahora aquí, ya, fijamos también lo inteligente que es el programa. Y ahora, en el después de la letra A, en la primera etiqueta, le damos a un Enter, y ya nos pone href, igual, y ya estamos en el sitio para poner las comillas. Para poner la dirección, pero comillas. Ups, me estoy liando. Quedan... Sí. Bueno, y bueno, pero ¿qué pasaría aquí? Si pasa algo, ¿no? Bueno, si el papel de este pico, aquí, ¿cómo se les pasa? Eliminarlo, porque eso cuenta como texto. No queremos eso. Vale. Bueno, y aquí, ¿qué pasa? Si hoy le damos a probar B... Ups. Ah, claro. Fijaos que ahora, al escribir aquí el título, ya nos deja aquí el espacio. Para escribir la palabra. C-T-W. Cuidado. Que ya nos da una etiqueta de ellos, ya nos da la etiqueta de cerradas, y nosotros la pidamos. Hay que eliminarla. Para que esté correcto. Y bueno, vamos a probar B. Y vamos a que nos abre en la misma ventana. Pero... Como es un enlace externo a mi blog. Lo quiero poner externo. Así que ponemos target. Igual, entre comillas, barra baja, blank. Y bueno, esto ya se abriría en una ventana externa. Uf, vamos mal de tiempo. Bueno, ahora rapidito voy a explicar un poquito que es más o menos la hoja de estilos. Y bueno, la hoja de estilos es aquel documento en el que vamos a escribir. Si queremos que el tamaño de la letra sea grande, sea pequeño, esta imagen esté centrada, el fondo sea rojo, azul, verde, negro, granate. Y bueno, eso se podría también escribir en el propio documento HTML. Pero, lo que pasa es que no todos los navegadores leen igual el código HTML. Entonces, el paso en el web que se ven de una manera en unos navegadores y de otra en otros. Porque no son capaces de asimilar esa información de estilo. No la asimilan igual todos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser ponerle un lenguaje universal para todos los navegadores. Y para ello vamos a ir, en algún ejemplo, en un proceso que antes, clic derecho, new, correct file, y en style sheets, hojas de estilo, le damos a la primera, blank style sheet, hoja de estilo en blanco. Le ponemos de nombre, estilos.css. El punto css es obligatorio, ¿vale? El punto css. Le damos ok y le vamos a abrir. Vemos que no tiene nada. Pero bueno, no os preocupéis. Ya miraremos. Y ahora vamos a enlazarlo. Siento que vayamos rápido, pero es que si no, no me da tiempo. Después, luego, si no os enteráis de algo, pues me avisáis y bueno. Y... Cuando estamos. Bueno, vamos a enlazarlo en la página web index. Y para ello, entre head y head, vamos a escribir una especie de enlace. Que sería, pues algo larguito, ¿eh? Que sería, link rel, igual, entre comillas, style sheet, style sheet, cerramos comillas, hd, igual, entre comillas, estilos.css, cerramos comillas, type, igual, entre comillas, text, barra, css. S, cerramos comillas, media, igual, comillas, or, cerramos comillas y cerramos el pico. Y bueno, ahora esto ya estaría, lo voy a dejar en la descripción del vídeo esto que lo hice muy rápido. Y en el blog también, para que os enteréis un poquito, y estará pasando ahora mismo seguramente un mensajito en el vídeo, con el texto. Y bueno, si vamos a probar bien, no hay nada distinto. Porque, la hoja de estilos, aunque esté, está en blanco la hoja de estilos. Así que, no pasa nada. Y bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto, así muy rapidito, por encima. Para que nos vaya, que tenemos un poquito la idea. Bueno, por partes. Link rel, style sheet, significa que el tipo de link, va a ser una hoja de estilos. El href, stilos.css, esta parte, ya deberéis saber su enlace a la hoja de estilos, que se llama así. ¿Vale? Y bueno, el tipo de documento, de la hoja de estilos, el tipo de hoja de estilos, por así decirlo, tipo, es un texto en CSS. Y bueno, esto sería ya todo, que queremos todo. Eso nada, esto no es importante. Hay que quedarse con esto, con lo de arriba. Y bueno, cuando hagamos esto, tendremos que empezar a saber lo que nos dicen estas frases. Más o menos, ¿eh? No os alarméis. Bueno, y tenemos que empezar a ver, a leer, como en la música, tienes que ver una partitura y saber que esto es un 2, esto es un fa, esto es un bemol, esto es un b cuadro, esto es lo que sea. Hay que empezar a verlo así. Tenemos que saber que cuando vemos esta frase tenemos que decir, ala, esto nos está diciendo que quiero un enlace a un hoja de estilos, cuya dirección es estilos.css, que queremos coger todo y el tipo es un texto CSS. Hay que saberlo más o menos así. Lo voy a dejar bien explicadito en la descripción del vídeo y en el blog. Y bueno, os invito a que paséis por el blog creandotubeb.blogspot.com porque ahí está todo mucho más explicado y bueno, más pausado y lo podéis leer un y otra vez. Y bueno, ahora para guardar vamos a archivo, salvar, ya lo deberíamos tener guardado. Y bueno, un saludo, creando tu web. Gracias. 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 Gracias.